¿Qué es el sistema electoral americano? No tienen una autoridad nacional electoral, no tienen una sola autoridad que es responsable de dar los resultados. Esto también es algo interesante. Cada estado regula de distinta forma la posibilidad del elector identificarse y asimismo de la votación. Aquí en el estado de Virginia prácticamente se identifican con una licencia de conducir, no hay padrón electoral, y una vez que ya se identifican les dan la boleta y esta boleta se escanea. Y ya queda prácticamente de manera digital incluso ya el conteo del voto, y ya después se almacenan las boletas en una especie de container que tienen en cada uno de los centros de votación. Es interesante, las personas que están en las casillas son voluntarios, les pagan 50 dólares aproximadamente por todo el día de trabajo, pero son voluntarios que ellos mismos se registran y se inscriben para ser voluntarios el día de la elección. Enrique, ¿Has observado? ¿Has observado una gran participación electoral? Sí, sí, fíjate que sí. Nos estaban comentando aquí en la reunión que tenemos ahora con los otros electorales de Estados Unidos, que normalmente la votación a una elección presidencial, ellos tienen aproximadamente entre 40%, 37% y 40% en la elección pasada, es decir, es una votación bastante baja. Pero yo creo que ahora van a mejorar esas cifras, van a estar seguramente arriba ya del 45% de la votación, cuestión que yo creo que es importante. Y algo muy interesante pues es la presencia del voto latino, porque ahí estamos hablando de ya un voto histórico, prácticamente el 11% de la votación total ya es el voto hispano o el voto latino. Creo que es algo bueno que ya cada vez esté participando más el voto latino en las elecciones de Estados Unidos. Hubo un constante, permanente llamado justamente de los líderes de opinión entre la comunidad hispana, sobre todo de origen mexicano, pues para que acudieran a votar. Ellos, los latinos, podrían estar a punto de definir, en cuanto esto madure, podrían estar a punto de definir el resultado electoral en la Unión Americana, lo cual también sería por supuesto histórico. Así es, así es, varias personas que han ya hecho declaraciones a los medios, así lo señalan, que justamente los latinos van a ser los que van a inclinar la balanza para determinar qué candidato es el que va a ganar la elección presidencial. Todo lo que están ustedes observando, ¿qué fin va a tener? ¿Ustedes van a entregar algún tipo de informe? Sí, justamente mañana se va a hacer una evaluación de lo que estuvimos observando, de cuál es el proceso. Fíjate que también está observando, y esto por invitación de las autoridades americanas, la OEA, la Organización de Estados Americanos, es el observador, digamos, que está acreditado con las autoridades americanas. Y mañana van a dar ellos también un informe sobre qué es lo que observaron y cuáles son las recomendaciones que se van a dar para mejorar el sistema electoral. Fíjate que, bueno, el sistema electoral mexicano es un sistema muy reconocido afuera del país. Nuestro sistema es un sistema complejo y que, como tú sabes, bueno, pues tenemos muchas cuestiones de avanzada prácticamente internacional, como es el programa electoral, nuestra credencial de lector con fotografía, las cuestiones que participan prácticamente los partidos políticos en cada tramo de las decisiones electorales, la insaculación que hacemos de los ciudadanos. Entonces, siempre la opinión de México es una opinión valiosa. Y ahora, justamente, teniendo este sistema electoral que tiene tanta confianza por parte de los ciudadanos aquí en Estados Unidos, ahora tienen el riesgo, como tú sabes, de un candidato, el candidato Trump, que ha estado señalando que probablemente desconozca los resultados. Entonces, para ellos ha sido muy importante la presencia de autoridades internacionales que podamos, de alguna forma, pues, acreditar que observamos una votación normal, que vimos incluso entusiasmo de las personas por participar. Y, fíjate, Pepe, quería comentar hasta pena con nosotros por ser mexicanos, ¿no? Como que les daba pena por todo lo que Trump ha mencionado en torno a los mexicanos y en torno a nuestro país. Gracias.